Como cada año en el canal es momento de mencionar a lo mejor del universo luchístico y comenzaremos con el mejor luchador triple A 2019, recuerda que los lugares se llevan por medio de votación, ustedes eligen a quien poner en este top de aficionados para aficionados, por eso hoy les presento Top 5 Mejores Luchadores Triple A 2019 Este puesto lo comparten varios luchadores, puesto que recibieron la misma cantidad de votos, entre los mencionados se encuentra el jefe Daga, quien en este 2019 se le vio más de independiente, pero en sus presentaciones con la triple A dio mucho de que hablar, y comparte este puesto con Dr. Wagner Jr., quien en popularidad ha descendido mucho, pero se mantiene en los primeros lugares. También mencionaron a Rey Escorpión, el cual considero es uno de los elementos más completos que tiene la triple A, y precisamente compartiendo este puesto también está su rival Psycho Clown, el cual cayó varios lugares este año, ya que en el 2018 ustedes lo colocaron en el lugar número 2 como Mejor Luchador Triple A en Videos Oxigenados. ¿Qué le estará pasando a Psycho Clown? ¿Será que este año no tuvo buenas rivalidades? Deja tu opinión en los comentarios. Número 4 Taurus Conan se refirió a este gladiador como uno de los próximos rudos de la triple A, y es que Taurus en su debut al poco tiempo decidió salirse de la triple A, y se le viera más en el ambiente independiente, y con la empresa Elite, pero que en pasadas funciones con la alianza triple A Elite, se le ve más seguido en los eventos de la caravana estelar, y con las historias que tuvo este año, tiene un merecido cuarto lugar, donde los aficionados lo consideran entre los mejores luchadores triple A de este 2019. Número 3 Pagano Sin payaso no hay fiesta. Pagano se mantiene entre los 5 mejores luchadores triple A, según sus votaciones. Coincidencia o no, el año pasado, 2018, también quedó en el lugar número 3 en el top. Esto quiere decir que posiblemente Pagano suba de puesto en este 2020, o le pase como a Psycho Clown, que de ser el número 2, pasó a compartir el número 5 con varios luchadores. Para este 2020 que iniciará, Pagano tiene muchas rivalidades por seguir. Una es con Elia Park, quien le rompió su trofeo en la pasada triple manía de la Arena Ciudad de México, al igual que con Rush, que para finalizar este año, se convirtió en independiente, y con la posibilidad de tener fechas con la triple A. Pero la rivalidad que podría culminar en este 2020 es la que tiene con Chessman. ¿Creen que el cabellera contra cabellera entre estos dos sea una realidad? Número 2 Chessman Entre los comentarios que pude leer en las votaciones referente a este gladiador, es que es de los luchadores más longevos de la empresa junto con la parca, y que se merece mucho más. Y esto es una realidad, ahora que la parca se encuentra fuera de los encordados, Chessman podría convertirse en el luchador con más tiempo de esta empresa, y que en este año 2019, muchos aficionados lo consideraron entre los mejores luchadores de la triple A. Como comenté en el lugar de Pagano, puede que esta rivalidad de mucho de qué hablar en el 2020, o hay que ver qué planes tendrá la triple A con este elemento, que marcara tendencia hace unos años atrás por formar parte de la Black Family, la secta y una de las facciones más seguidas por muchos aficionados, los Hell Brothers. Así que Chessman, felicidades por quedar en el segundo lugar en este conteo de los mejores luchadores triple A 2019. El año pasado, este gladiador se encontraba en el puesto número 5 de este top, y me sorprendió mucho cuando al final de los votos, el que arrasó en el conteo fue el hijo del vikingo, convirtiéndose en el mejor luchador triple A 2019. Entre los comentarios que dejaron en la votación, se encuentran de que este es un gladiador que se arriesga el todo por el todo en cada función, gladiador que no se sube al ring a ser payasadas para cumplir con una fecha, sino que en cada presentación se entrega al 100 para ser del agrado de su público, y creo que ese esfuerzo junto con su dedicación en este 2019 ha dado buenos triunfos. Esperemos que pronto el hijo del vikingo esté estelarizando grandes rivalidades en la empresa, y se ha tomado en cuenta para planes más grandes dentro de la triple A. Muchas felicidades hijo del vikingo, ya que para los que ven el canal de videos oxigenados, tú eres el mejor luchador triple A 2019. Así que amigos, en el transcurso de este mes, estaré subiendo los demás videos de lo mejor del universo luchístico en este 2019. Así que mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones, para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo, el faraónico Misael Quijano, y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos, hasta la próxima.